De acuerdo, cuando yo todavía estaba en colegio, la participación de la mujer dentro de los momentos de decisión o toma de decisiones era muy baja. Hoy tenemos variedad, por lo menos, eso es lo que dice la ley, ¿no? Tiene que haber un porcentaje igual en candidatos, tanto mujeres como varones, en la representación, tanto en los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, en los mismos, en las asambleas. Entonces, eso es importante, la participación de la mujer ha crecido en los poderes, en la toma de decisiones. Pero también la participación de la mujer ha ido creciendo en lo que es el ámbito laboral. Antes las mujeres estábamos relegadas a solamente dedicarnos a los trabajos más manuales, el hogar, secretarias. No podíamos aspirar a ser ingenieras, no podíamos aspirar a ser médicos porque eso no era para las mujeres. Hoy sí tenemos la oportunidad de que las mujeres puedan prepararse, estudiar, ser jefas, administrar empresas, ser responsables de empresas estratégicas que tiene el país. Entonces, eso es importante, el avance de la mujer. También dentro de los ministros tenemos ministras mujeres, entonces eso es un gran avance, ¿no? Y nosotras las mujeres nos sentimos representadas y hemos hecho, nuestra lucha que venía de hace tantos años ha sido importante porque hoy somos parte del Estado. Gracias. Gracias.